organización electrovois USA México México FANTOSMA todo listo ya buenas noches ya puso usted los cables licenciado todavía no? si lo puso o no lo puso? si lo puso si lo puso si lo puso Vamos a iniciar la atención de todos ustedes a la pantalla que a pantalla, corre música, corre producción de video, buenas noches San Marcos, San Marcos, a ver si me lo aprendí El inalcanzable San Marcos, la salpan Si lo dije bien, San Marcos, la salpan, municipio de San Bartolo Morelos Apenas lo estoy grabando, licenciados Buenas noches, vámonos rápidamente con la música Corre video, corre todo listo y ya Gracias a la comisión organizadora por habernos invitado en esta noche Todo listo y ya El inalcanzable Fantasma Ya no existe ayer o mañana Ya no existe ayer o mañana El presente es lo único que importa Lo que hoy vivirás Dejará una huella en lo más profundo de tu ser Un suceso legendario Que conjuga cada una de las experiencias vividas En el único lugar En el único lugar donde cada frecuencia Es seleccionada exclusivamente para ti Vamos a bailar el tema que nos dice Vamos a bailar lo nuevo que andamos promocionando en toda la república Hoy emerge desde las sombras la leyenda de los sonidos en Puebla El inalcanzable El inalcanzable Fantasma Fantasma De aquí La institución César Juárez Ya es la hora Ya es el momento La inicia El inalcanzable El señor César Juárez Que queda con ustedes Fantasma Fantasma Estamos listos y preparados ya Esta noche San Marcos La Salpa Entrega de reconocimientos del gráfico El periódico de los sonidos en México Hoy con la participación de grandes amigos Zendauri Gran norteño colombiano Y muchos más gracias Su amigo que les habla César Juárez Sonido Fantasma Los invita para que compren su boleto Tenemos los últimos Allá en la parte de afuera Vamos a iniciar nada más ordenadamente Saludar a la parte de afuera Saludar a la parte de afuera San Pedro Club Publicidad de la publicidad de barrios El gordito del sabor El gordito del sabor Cristalito Borrachito Forever Para saludar a Edgar Y toda la nueva era Y toda la nueva era Mis aigados Para saludar de este lado A ver Chavitos de la cuarta El zapa El gap Rafa Sensación traviesa Fantasma Para saludar Activos locos Ramones Elfos 43 Licenciado Otra vez contigo César Juárez La gente de Querétaro BDM La banda del maestro Bienvenido César Juárez Fantasma Magui Plus La banda de Querétaro Vamos a estar allá El 10 10 De marzo En Querétaro Amo Producción La mafia Record Onda Yes Niña Sensación Panicomanía Niño del corazón De Ángel Chavito De la cuarta Activos TNT Chavilo Costoluca Festegando Tus cumpleaños Aldo Activos TNT Felicidades A todos los cumpleaños Felicidades Híjole la noche El Guasón El número uno Borro Sonideros Canalito Revolución Novedades Mari Muchos nos pensaron Habíamos vuelto Hemos vuelto Regresos Laver Famosos Septimil Y el John Para saludar A los ojos rojos San Pedro De Rosales La convulco Puro Pero puro Fantasma Levanten los palitos Jóvenes Vamos a picarnos Un ojo Por favor A todos los vamos a saludar Aguantenos tantito Almoloya De César Juárez Toluca Pancho El Locos El Ceci Y el Chore Donde han andado Cabrestos Nos han dejado Un buen rato Angelitas Crazy Nancy Pelucita Isla Huaca Vamos a estar Allá el 8 de abril Isla Huaca Con producciones M Todo listo Hermanos Rodríguez Niños Serios San Josecito El Fresno Toda la vida Fandama Palmeros Chica Palmer Fandama Niños Crazy Niñas Snda Snda Arma Runi Chavilocos Contigo Desde Isla Huaca Borros Forever La Pandilla La Pandilla La Pandilla Escapa Nicomanía Onda Yes Niña Sensación Niño Lidiana Anita Y Edgar Niños Niños Vagos Sonideros El Biker Iscriter Kiss Fandama San Peter San Patia Simpatía Que locos Publicidad Barrio Impacto Sonidero Pancho Locos Barrio Maniaco Pequeña Cumbalita Activos K73 Pequeños César Guárez Chavilocos Ñoños Crazy Contigo Escatos De este lado Para la Chuy Fabián Saludamos rápidamente Publicidad De Chino Que nos acompaña Activos K73 Juanito Chucho Luis Llovas Cris Y Mari Vamos a mandar Ese tema Fandama Para producciones Disco Brian Y sonido Limpia San Pedro Del Rosal La banda De Atacobulco El número uno De Atacobulco Niños Genios Y el Charlie Para Morros William Juanito Abraham Rolando Wichito Chester Master Levante los palitos Por favor Levante los palos Licenciados Niños Del Corazón De Angel Y Roger Traviendo De Cristal Y el Coque De Cuatro Borrachos Forever Déjenos empezar Una canción Aunque sea Fandamazo De Regalo El Gama Hoy cumpliendo Años Del Club Ambimanía Toluca Felicidades Mi Gama Que Dios Me lo bendiga Muchos años Llegó la única Insoportable Organización Caóticos Fandama San Pedro El Alto Club C4 San Pedro De Peyacu Biamorros William Y Wichito Contigo César Juárez Para saludar Al famoso Linker Ojo Rojo San Pedro De Anacobulco Una vez contigo César Dragones Plus de mi compañero Máser de Presión Loca Vamos a empezar A bailar Esta noche El primer tema Póngale Licenciado Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El primer tema De la noche Un éxito De César Juárez Ya en toda La República Mexicana Morros 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 Hijos Maniáticos Morros 166 Lobo Mau Freddy Club C4 La banda Burra Pequeños Cachorros Borrachitos Forever Cristalito Licenciado Para el grillo De parte del Huepa Huepa Nexer Angelitos Locos Nexer Gaby Edgar Lascala Inseparables Forever Sangre Locos Vamos a bailar Upa 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 Anita Niña Sensaciones Se llama La Cumbia Santo Domingo Cumbia Cumbia La Cumbia Y con La La Noche Con Guasol Micro Imperio Fernandero Aldo Activo CLT Mandamos La Bana Dando Niveles Díganle La 2 3 Cachorros Angelitas Crazy Animaniac Isla Huerta Llegó La Bana De Palminas Presenta Organización Angelitos Locos Dex El Grabo Gaby Edgar Alex Wichito Big Borrón Williams STC Los Reyes Cocotitlanes Grisalitos Borrachitos Coconebe Míger Míger Upa La Banda Perra C4 Seto Majín Juanito Alex Cho Chepala San Melito Del Progreso Borrón William Pálenlo Llegó La Organización de Ripa Controla Todos los niños Roger Simi González Después de mucho tiempo Resente La bella Mini Fanda Margarita De Grisalto Luzga Chavilocos Niños Niñas LDA Niñas Sensacional Niñas Miga Maileida Belén De su papá Liliana Lana Pánico Manía Niñas Sensacional San Pablo Copa Chavita Angelita La Mafia Récord Liana Alex Lema Club C4 C4 Juanito C4 C4 Máñigo Ivancito Leo Alex Cho La Habana del Piedillo en el Corazón de Ángel, San Magdolo, Valveros, San Felipe, Santiago, Toda la Raza 18, En los Bafayos. Hoy en día, con la Habana del Piedillo en el Corazón de Ángel. Ritmo y César, activo César, DC Tambores Tambores, Bores, Bores Palmeros, hermanos, Rodríguez, presión Loca, Loca El gran placer de seguir Cierto y Inalcanzable Bailacitos de Cristal, César Juárez Niños del Corazón, Ángel Roger Siempre contigo César Borros, El Lidero, Díos del Corazón Pequeño, Fantástico Los niños que añan peluches Loco Isla Huaca De regreso Barribaniagos y Mechones Alboloya de César Juárez Pancho y Loco Chores, César y Toluca La mala que nunca muere Bayacitos de Grisada Cruzito Alex, Alexante Agos de la 18 Oco Rojo La famosa Verena San Pedro Pequeños de Madres Una Chola Huesos Loco Sonido de la campaña Llegaron escandalosos Burros 312 Niños Crazy Chaviloco Z Otro cachino Panapanicomanía Niños Sensación Niños Liliana Anita Inascensables Sonideros USA Maggie Plus S La Güera La Vanda Más Perra Activos S.T.C. Cumbia Sando Domingo Sonido Pandema Sin Patear Loca Loca Chris Ulises Estamos apenas iniciando San Felipe del Progreso Niños DeSroy El Canalito Pandema Luce Cuatro Organización Caótica San Bartolo Morelos Hoy en su tierra Reconocimiento Especial A Sensación Traviesa La Segunda Entrega De Reconocimiento En Burro de Nibos Eponino Pama Depresión Loca Toda la Mafia Recon Luis Ferchilocos Hermano Romero Toluca Canalito Más Servo Oiga César Juárez San Bartolo Morelos La Vanda de Nunca Muere Mayasas de Criselle Lucito Alex Alexander Y ni borra Sin Buena Encuentro Angelitas Crece Creceo en Loma A ver jóvenes Denme chance nada más No puedo ni mandar ni voltear porque pienso que me van a picar un ojo por favor voy a mandar los saludos si me dan chance ustedes mismos a ver licenciados denos chance por favor por favor denos la facilidad a ustedes mismos a ver de este lado voy de este lado miren voy del lado izquierdo al derecho rápidamente en chinga me mando como 50 saludos 50 saludos Rocky Anarquial Locos 19 Morro Pune el último es el tuyo Iván Sensación Traviesa San Pablo Autopan el famoso Kevin Paco Kelly Corazón de Angel Guinestar Van Damme contigo Toluca Puebla hasta la muerte seremos tus fieles seguidores puro pero puro Van Damme el Polín niños genios niños de la 12 morros 166 voy de este lado aguante licenciado morro punta Cuilco niños del corazón de Angel William contigo club C4 Juanito la hermosa Berenice estoy diciendo que me aguante licenciado por favor canalitos fantasma niños destroyer loquillo pato loquillo quique más cachorro niños genios activos locos 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 te amo Diana tu Alex todo el club C4 Palmillas San Felipe del Progreso Angelitos Locos Dexter Mamacita vete a bailar Toluca Canalitos Revolución Morros Solideros niños del corazón de Angel Morros William ya licenciado de los chances cabrestos San Bartolo del Morelos ahora de este lado voy a mandar las lunas son gigantes dame chance con tu palo licenciado agáchate tantito organización chicos del silencio San Pedro del Rosal Atlacomulco contigo agáchate tantito llegaron los únicos originales pequeños cristalitos San Bartolo de Morelos agáchate tantito cuando salimos no sabemos si regresamos Dios nos quita la vida recuerda tus seguidos te apoyamos te damos la bienvenida pequeños cachorros publicidad de barrios Iztahuaca San Bartolo Morelos Panama Rocker contigo a ver te mando tu saludo ya que te agachaste la raza dieciocho y el famoso mollejas simpatía locas Crisi hermanos Rodríguez palmeros chicas palmes San Bartolo Morelos hijos maniáticos pokémones dieciocho pequeña de él arriba de gordito también expresión loca y Omar publicidad de barrio barnimaniacos angelitas crazy panchos locos impactos bandavero Isla Huaca de regreso payasos de cristal crucito alexander alexander alec vago dieciocho a ver si oye un grito como de violación no es este güey que tiene mucha garganta davy king de hidago juanito niños de la doce a cambay para saludar voltearle la hoja licenciado no se lee nada licenciado desde la revolución sacera cumbiambera borros 166 angelito plus club todas días bandama internacionales sangre locos y el famoso esteban para saludar a casanay san bartolo morelos quiero decirles el baile esperado isla huaca mercado de las aves sábado 8 de abril después de una larga ausencia regresa césar guárez sonido fantasma sonido mangata atlántida huepa dj mister chungui castilocos y amazona todo confirmado en isla huaca ya nos vemos isla huaca dos mil diez diecisiete quiero saludar a los hijos de la noche el guazón la banda de jocotitlán san pablo toluca alma runi niños crazy chavilocos la banda que te ha siempre apoyado y nunca te ha olvidado niños genios niños de la doce a ver nos agachamos de este lado carnales se agachan tantito san pedro el alto el veto el hoy mayín juanito el pelón el choche palo yus hierbas leo budas toda la banda c4 contigo ando activos tnt contigo anarquilocos los morros pum contigo césar juárez fiebre fantasma polín chicas power crazy chicas crisis risita dragones luz mi vago ley maldito morrison san felipe santiago toda la raza 18 el fallo meire contigo 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 niña 2 3 ms cánticos maniáticos niños pm pandioneros elfos 43 activos locos y el loquito levantamos los palitos saludamos a los hijos maniáticos pequeños desmadres isla huaca publicidad barrio pequeños desmadres mira licenciado quiero decirles por favor tengan cuidado con los palos van a ocasionarnos un daño por favor por favor quiero decirles traviesos de cristal joker borracho forever c4 cristalitos canalitos maservoy angelitos forever por los bailes sin violencia san felipe la raza 18 palmeros los nieques estrellas wendy caballeros inseparables de la reforma niños roger canalitos pandama niños destroyer contigo para canalitos pandama club c4 loquillo cachorro seto y leo toda la banda dexter angelitos locos vamos a bailar el tema que nos dice la banda hostigosa quiero verlos bailar esta noche por favor muchos saludos mucha música y mucho baile esta noche chico lavado trupe arcoiris césar el garolín ceduz tere lolita magnito taña dignados plus cariño de cristal sangre loco anita niña sensación te Gracias. 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 Gracias, Araceli. Borrachito forever, Saltan 114, como una estrella que me alumbró Muro Fandasma Borros William. Gracias. 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 Pedro Hueso, Serio, San José, El Fresno, San Felipe, Santiago, presente de la raza 18, Borros, Forever, Andrés, Buguitán, que yo, Basurky, Junior, Asa, Niños Vagos, Solideros, Biker, Skyter, Amos, Inigualables, Te Amo, Vanessa, de Tu Niño Enamorado, Lucas, Amor, 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 Borros, Tres, el famoso Goxe, Siempre Cachorros, Siempre Fandama, Barrios, Isla Huaca, para saludar Aldo, Activos TNT, enséñale la salida, cumpliendo años, Aldo, Activos TNT, Contigo, Inalcanzables, Palmero, San Bartolo, Siempre Presentes, Puro Huepa, Chicos del Silencio, Pericles, Faro, Israel, Cesarín, Luisito, San Pedro del Rosal, para la raza 18, licenciados, Hermana Rodríguez, Palmeras, Chicas Palmer, para los niños, Cachorros, el famoso Marí, vamos a bailar San Bartolo del Morelos, San Felipe del Progreso, San Quiobas, Alex, Juanito, Huichito, Vivian, Abraham, Master, Tío Beto, licenciado, los hijos, los hijos maniáticos, contigo, Morros, William, vamos a bailar, abusado, licenciado, ni ves donde pones, ahora sí que ni ves donde pones el palo, lo más importante de la vida, es saber donde ponemos el palo, así es que, Moraleja, donde lo pongan mejor, van a gozarlo, siempre, Borrachito Forever, Crisalito, contigo te amo, Diana de Tuález, todo el club C4, licenciado, vete a bailar, que bonito, un saludo sin alcanzar a las malditas, Snyder, el famoso Chávez, Brian, Marco, del Miss, Luis, Firmes, Silver, y todos contigo, son los cuales, Club C4, Borrachito Forever. Este tema es un éxito, es una historia verdadera, como quieres que te quiera, si andas de ojo alegre y besa cualquiera, vamos a bailar el tema que nos dice. Gracias. 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 Sus publicidades, pentagrama, rena, grama, sonido cristal, activos SDS. ¿No se cansa de qué? Una flor, una rosa, mi niña más hermosa, Sonia Palmero. Lurritmo y salsa, activos SDS. Llegaron mis aigrados, los manchos, locos, locos, locos. Ulises, Chores, Ceci, Lucas Vicente. Toluca Puebla, chicas Gase, infieles, caritas de cristal, Yulibala. Vinial, Toluca Puebla. Publicidades Gase. 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 ¡Gracias! 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 Angelitos Locos, Oco Rocos, Dexel, la famosa Merenais, Panamorros, William, Juanito, Abraham, Rolando, Huichito, Máser y Choche. Vete a bailar ya, licenciado. Deano, Champú, de regreso, Loquillo, Canalito, Fantaba, Niños Destroyer, Club C4, Niños, Boquelocos, Higos de la Noche, Esa Raza, Dieciocho, La Habana, San Felipe y el Molleca, Santiago y el Cangues, Borrachitos Forever, La Habana de los Reyes, Ocotiflán, Chicos, Máser, Cholo, Chaparro, NCA, Club C4, Z, Tomayín, Juanito, Alex, La Niña Más Linda, Te Amo, Puro Amor, Fandama, Miki, Niños de la Trece, De Celado, Palpolín, y todo, Escalerosos, Don Lucas, Chiqui, Luisito, David, Juanito, Niños de la Doce, déjame el saludo de mi compadre, Isla Huaca, Chicos, Máser, Publicidad, García, Hoy y Siempre, Fandama, Angelitas, Crazy, Mani, Maniacos, Isla Huaca, Lucas, Copa de la Rosa, Lalo, Kiss, Lucas, Cris, Simpatía, Loca, Cris, Ulises, Activos, K73, Borros, Forever, Niños, Niños Crazy, Chavilocos, Borros, 3, 12, Peri, Huichoc, Carlos, Boxe, Piga, y Cobras. La Habana no podía faltar desde el barrio, Maldito, Paté, Acambay, Payasos de Cristal, Cruzito, Alex, Mago de la 18, Yello, Congo, Junior, El Barriz, El Panchola, Paté, Fiebre, Fandama, Política, Power, Ricitas, Originales, Activos, K73, ya, Licenciado, Gritas, un chingo para un saludito tan chiquito, Licenciado, saludamos a los pequeños cachorros, Jordi, Andrés, El Chicles, y El Chaleco, contigo otra vez, César Juárez, para saludar a la banda perra, niños de la 23, San Felipe del Progreso, La Raza 18, Denos Chances, Tanques, Mi Amor, Gali, San Nicolacito, Escuadrón, El Nueve, Dani, Kilo, Rolimix, Niñas, NDA, Pequeños Cachorros, niñas de la 23, Contigo Rico, Pocoyo, Leche, Mari, Chilaquil, Chón, Borritos, Danza, Máquen, Chende, Palmeros, Los Ñeques, chicos solitarios y los Ñeques, la banda de alto nivel, niños de la 23, el famoso Alex, su amor a Ailín, amor inalcanzable Ailín y Alex, Pandama, Forever, Bodoque, Rocker, Toluca, Contigo Moros, Brex, el Gox, Kevin, Ángel, Robert, Borrachitos, Cristalito, Guapísima, Gaby, Edwin, Cocotitlán, Isla Huaca, ya te lo mandé licenciado, Denos Chances, hermano Rodríguez, Niños Serios, San José, Fresno, Niños Vagos, Sonideros, Biker, Criter, Pálenlo, Quintlalo, Copa de la Rosa, Cresciones, Toluca, Tico de Publicidad, Nelson, para Producciones Nueva Era, que vamos a estar con ellos en mayo, celebrando nuestro aniversario, en la bella y hermosa ciudad de Toluca, saludamos a mi compañera, Adrián, Dice Ureños, 13, Fredo Hidalgo, Magui Plus, Ceci, La Güera, para Charles, la más chingona de todo San Sebas, pequeña lunática, hermosa Laura, Isomor Ismael, Puebla, Freddy Acambay, Caótico, San Bartolo Morelos, Mickey Niños de la 13, Borros 3, 12, Destructores, Doble G, Inquietos, Upa, Upa, qué sabor, Pandama, Las Changas, Originales, Andy, Chavito, Desmadre, Con César, Juárez, vamos a hablar el tema que nos dice, la banda que nunca muere, Payasos de Cristal, Crucito Alex, Alexander, Ángeles Locos, Canalito, Pandama, Niños Destroye, Dexter, Loquillo, Islahuaca, Impacto, Pandamero, Cristian, Viru, Contigo, Juanito, Ceto, Contigo, Los Niños Genios, Hijos Maniáticos, Crazy, Banda Cane de Niños, Éxtasis, Aculco, Super Saiyajines, San Antonio, Cacalotepec, Vamos a bailar, Raza 18, San Felipe, San Bartolo, Se llama la cumbia, del producto de gallina, la cumbia, yema, yemas, 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 Con el mundo del mundo. Cebia, los caros, en el producto de gallina, yemes, Locahin, la cumbia, yemas, 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 gado, Gracias. 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 Asociación individual. Gracias. 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 ��요. Toda la gente de Toluca Siempre el movimiento más grande Fantasma Chavilocos Activos can 73 Niñas en el día Venga, cristanes del sabor Llévenla a bailar a estas chamacas Toda la noche en la camina Un día sabrosita Un día en quemar Todos los payasos de cristal Quiero bailar Barnimaníacos, quequis forever Increíble 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 Fadi Chicas Chicas Aquí vas Aquí vas Gracias Simpatía Chris Unice Escanalosa Luisino de Luca Dragones Plus Apoyando a César Juárez A Culco ¡Ay, güey! Luce cuando Alexeto Palo Yerba Saludos bien Verón en tu cabina Hijos maniáticos Morros William Niña Palmer Polimorros Chicas En San Seducción Borrachos Forever Pequeñas Vele Pokémon En 18 Nenas Crazy Arcángel El Loco Pequeña Caos Morro Panama Onda Parrandera Pequeños Desmanes Y el Güero El Loco Pobreños Gracias. 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 Carita de Crisal, Mini Pantasma, Pequeña Chispita. Canalito Pantasma. Segunda entrega de reconocimiento, reconocimiento a César Juárez, Sonido Pantasma, por parte del gráfico, Yogo UG, la revista Noche Caliente, Spermi. Todos ellos, gracias por habernos hecho este reconocimiento especial a César Juárez. Los recibimos por parte del interventor de Gobernación, el licenciado Pedro Congas. Nos lo está entregando, gracias, licenciado de Gobernación. Dale fe, Bomper, por favor. Para los niños de la trece, inquietas, UPA UPA, Morros, tres trece. Yo me pregunto, ¿qué no van a bailar, hijos? Morros, Puna, Arquilocos, Zacatranes, Pequeños Kid, Freddy, Pungueto, Agulco, Felicidades, mamá, de tu chamaco, el Lomo, Pokémones, dieciocho. Felicidades a la jefa. Isla Huaca, Mercado de las Aves. Vamos a estar allá con las aves el sábado 8 de abril. Isla Huaca, ya nos vemos este 8 de abril. Mancata, en Atlántida. Uepa, Uepaco DJ, Mr. Chucky, Castillo y Amazonas. Llegó la organización más cotizada, qué sabor, Pandasma, contigo. Reconocimiento, sensación traviesa, ya se llevan su reconocimiento, mis carnales. Saludamos a la parte de atrás, hijos de la noche, Guasol, Micromanía, Pandama, Palos Norte, 45, El Laber y Yoni. Desde San Pedro del Rosal, chamaco Luisito, hoy con su padrino. Ojo Rojo, San Pedro del Rosal, Atacobulco, Presente. Toda la banda de Querétaro, Funcho del Puente, Magui, Moreno, Pandama, Damián, SP, 16, Ceci La Güera. Para los número uno en Acambay, Payasos de Cristal, Yello. Para malditos, Snyder, Plebes. Contigo, niños de la 13, Morros 3, 12. Para saludar de este lado a Spider y Carlos. Club C4, Pequeños Cachorros. Contigo, César Juárez, Calerch y Alan. Para aquellos niños de la 12, Charlie, Spider, el famoso. Carlos, hoy y siempre, Pandama. Cholas, mexicanas, 13. Morros, Morever, Escuadrón, 6, 9. San Nicolás. De este lado, Publicidades, Barrios, Impacto, Cristian, Vizera, Luis, Pequeña, Cupalita, Pancho, Locos. Morros, 3, 2, El Beris. De la 13, Spider, Upa, Upa, Copper, Morros, Solideros, Colositos. Snyder, Doble, Q, Canalitos de la 34. Morros, Forever, Contigo, Simpatías, Locas. Chris Ulises, David King, Juanito, Niños de la 12. Acambay, la pequeña Vale que quiere su... ¡Báilenlo! Copa de la Rosa, Lucas, Lalo, Kiss, Lucas. Niños Club, Crazy, David, Chavis, Locos. Chicos Master, Perros, Locos, Club, Chicos, Locos y El Cholo, Morros, 3, 12. Saludos gigantes, inalcanzables, pequeños, cachorros, fandangas, rockers, San Bartolo, Puro, Joco, Punco, Digo, Pequeña, Palmer, Palmeros. Para saludar a Mechones, Banimaniacos, Angelitas, Crazy, Publicidades, Barrio, La Hermosa, Yamilet, Insoportable, Nick, Activos, LDA, Niños de la 23, Alex, Raza, 18, Mollejas y Tanque, Llámete a Bailar, Carnal. Denos chance, el amor inalcanzable, Guazán, Mónica, Hijos de la Noche, Contigo, César Guárez, Niños Serios, Toño Güero, San José El Fresno, para saludar a Pequeños Cachorros, El Marihuas. ¡Qué bonito, impresionante saludo para saludar a San Angelitas, mis aigadas! ¿Estás enojada? ¿Estás triste? Llevemos a bailar a esta niña, Carnal, nomás la traes para... Me lleva el tren. Puros canales, Loquillo, Canalito, Fantasma, Angelito, Rocker, Contigo, Inalcanzable, Carlito, su niña hermosa, Antonia, te amo. Para Canalito, Fantasmas, Panchitos 13, Club C4, Angelito, Rocker, Rockeritas, Loquillo, Pato, Kiko, Alex, Bancito, Zeta, Balú, Ron, Hierbas, Roddy, Lady, Graciela, Kimberly, Monsi, Morros, William, Niña, Pat, Borrachito, Forever, el famoso güero, sonidero con clase, Islahuaca, Pequeños de Madres, Publicidades, Barrio, Mi Niña Hermosa, Meredex, El Angelito, Locos, Ocos Rojos, Palmeros, otra vez, Islahuaca, Chicos Master, Siempre, Vandama, Panemaniacos, Impacto, Pancho, Locos, Toluca, Contigo César Juárez. Vamos a bailar una cumbia que hemos titulado la cumbia mexicana para todos mis aigados del Estado de México, con Rojos, San Pedro del Rosal, Canalito Revolution y Eta. Como diría Don Pepe, el Ergar, el Ergar. Cumbia mexicana, se baila toda la semana. Maestros, cumbia, cumbia. Martín del Luis, Mimo, Brian, Cheque, Dami, Malditos, el Night Daddy. La banda de Hidalgo, Corrachos, Forever. Onda ya, Salesi, Cerca, Ulises, Robben, Toluca, México. Cantos por tránsito más. Chicos maniáticos, Borros, William, Pagnota. ¡Cumbia! Club C4, Anita, Niña, Sensación. ¡Báinelo! ¡Báinelo! Dragones, Más, El Mookie. Beto, Poyano, Fantasma. Angelitas, Cris, Impresión, López, López, Langüeca. ¡Rodrigo, Contreras! Leche, Cebolla. ¡Ale! San Bartolín, El Cancel, El Palmero. ¡Báinelo! Dragones, Plutico, Pérez, Más, Enzo, Amor, Araceli. ¡Báinelo! ¡Báinelo! Niños Crazy, Chavilocos, Díaz, NDA. Ana, Runa y Zapano. ¡Dópez! ¡Esos tambores! ¡Y este es el sonido! ¡Fantástico! ¡Ruifers, Chilocos, Maldita, Tres y Huelencielde! ¡Toluca, Idole, La Noche, Guaslo! ¡Cebolla, Leche, Hueso, Palmeros! ¡Borros, Guina, Huichito, Juanito, Brian, Más! ¡Raza 18! ¡Cristalito, Huichomil, Cris, Calusa! ¡Raza! ¡Gristalito, Huichomil, Cris, Calufa, Borracho, Forever! ¡Jomis, Més, Payasos, de Grisales, Payas! ¡Yoma, Sensación, Traviesa, Anita, Niña, Sensación! ¡Black Master, Manos, Loco, Pancho, Loco, Enniego, Ulises, Chore! ¡Ceci! ¡Ay, mamachita! ¡Activos, SEDDC! ¡Ritmo y Salsa! ¡Haciendo Historia, Payasos, de Grisal, Alexander! ¡Mandalmeros, de alto nivel! ¡Publicidad, Gase! ¡Campo y Soda! ¡15 de abril, nos vemos en su aniversario! ¡Todos, Toluca, Presente! ¡Elegidos chicos, pluralitos, mandos locos, Araceli! ¡Varón! ¡Siempre para siempre, morros! ¡Fuera de los marros! ¡Auténticos, originales, Chami, Loco, Dios, Gracie! ¡Compadre! ¡Te amo, Diana, Alex, Luce, Cuatro! ¡Dex, Aranquerito, Loco, Soco, Rocco! ¡Compadre! ¡Chica Rodela, Nelly, Natasha, Marigua, César, Ulises, Opa, Jess! ¡Orega, Davey, Pepito, Escandaloso, Manos, Garza, Tepeyacos, Las Calas! ¡Eso, compadre! ¡Fiebre, Fandama, Polín, Giovanni, Yogi! ¡Sí, señor! ¡Pequeños, cachorros! ¡Orega! ¡Ese, Maríbal! ¡Pequeños! ¡Y éstos, el sonido! ¡Vandermas! ¡Vallados, negrisados, crucitos, llenos! ¡Atención, Maríbal! ¡Y éstos, el sonido! ¡Pandama de tranguesos! ¡Todo el secuario! ¡San Pedro, Hernando, Juanito! ¡Rapa, Iván, Luis, Llova! ¡Sensación traviesa, Toluca! ¡Y éstos, el sonido! ¡Toluca, Puebla, Tascar y Dacamorro, William! ¡Activos, Cá, 73! ¡Chica sin control, chica cumbiandera! ¡Sanque, locos, carita de cristal! ¡Ay, negrito! ¡Hola, compadre! ¡Saludos especial, Calés! ¡De Alán! ¡Payazos de cristal! ¡Rapa, sensación traviesa! ¡Pequeños, Xochitl, Pocho, Rodrigo, Maestro, Conca, Roquero! ¡Hígol de la noche, Guasol! ¡Ferchi, locos, hermano Romero! ¡El ordeno de la América! ¡Pequeños, cachorros, niños de la 2-3! ¡Niños, NDA! ¡Pero qué sabor! ¡Vamos, vamos! ¡Niños del corazón, Neángel! ¡Siempre presentes, Roger, William! ¡Allá son de grisal, cruisito, Alex y ellos! ¡Hogos rojos, San Pedro de los Salas, Tacumulco! ¡Canalito, Fandama, C4! ¡Haztá, mares! ¡Avor, Fandama, Beredés, Saranguelitos, Locos, Locos! ¡Sonido! ¡Sí, señor! ¡Fandama, Forever, La Peluchina y El Bodoque! ¡Báilenlo! ¡Y éstas en sonido! ¡Raza 18, Fallo, San Benítez! ¡Sí, señor! ¡De regreso! ¡Payazos de Grisela! ¡Chavita de la Cuervo! ¡Organización Zapa! ¡Gapea! ¡Primo en el Gallegón, San Marcos, Huistoco! ¡Zora, Gato, Epa! ¡Poro, Supe, Ángeles, Canoloso! ¡La Mavia Récord, Martín y Julio! ¡Aquivo, Locos, Niños, Cielos, Chalita! ¡Ganelolita, Niñas de las 10, Son de ayer, Cécero Ulises! ¡Publicidades, Alexi! ¡Ganelolito! ¡Orlando, la famosa Lupita, San Felipe! ¡La del México! ¡La Unión Americana! ¡Aleli Liliana! ¡Niños y niños, sensación, panico, paniche! ¡Ganelolito! ¡San Pablo, Octo, Andolucatís, Nados, Misaigados! gracias es ganoso Luisito niños aztecas niños aztecas el famoso panda marquitos orgullosamente Zambachito Andino Sniders de principio a fin contigo a morir Pantambero Yando Niver y se maté a loca Cristo Lucas John de Mallorca mi amor es William mi niña hermosa Mere de Exe Angelitos Locos Socos Rocos Amor, amor, amor bueno jóvenes solamente nos reza un tema sabemos que hay muchas agrupaciones y sonidos nada más de los chance un tema y ya nos vamos gracias tendremos el disco ya compacto a la venta dame chance para mi niña hermosa para mi niña hermosa carlis y el zorrito siempre Fandama Fiebre Fandama Polín Giovanni risita violeta reconocimiento a todos los ñeques que subieron presentes de Santa Cruz de penal gracias amor inalcanzable Vanessa te amo tu niño enamorado Lucas amor, amor, amor sonido Casanay DJ Mi amor Gali y el tangues una vez más contigo Dragones Plum y compadre Master Buki Alex Omar Sonido Vandama y el Sebas Borrachito Forever Crisalito Amor Joker Moxi Traviendo de Cristal de Madrosas Niño del Corazón de Ángel vamos a bailar porque con este tema los vamos a invitar a nuestro 32 aniversario allá en Puebla vamos a estar trayendo grupos de Nueva York grupos del Distrito Federal y sonidos hermanos que van a estar con nosotros más de 20 agrupaciones entre sonidos y grupos el día 30 de abril allá en Puebla nos vemos deben ir uniformándolos como el Freddy de Acambay con su chaleco chamarra sudadera playera calzón calcetines lo que tengan chingao pero pónganse algo el día 30 de abril allá nos vemos en Puebla y que mejor con el grupo del momento Moros William allá nos vamos a ver con sonido Fandama en su aniversario y este es el tema la pregunta de todos ustedes cuando salimos de casa aún con llave con cerrojo y con ganado nos preguntamos ¿dónde estarás mi amor? este grupo va a estar en vivo se llama el grupo ¡ay, sí, sí! ¿dónde estarás mi amor? porque donde te dejé ¿quién sale? Angelita y te amo y te amo Alexandra borracho forever publicidad barrio hijo de la noche canales Roger Hualco Simis hermosa Liz niña pintando calle pequeños dos madres güero ¿quién pensará? Inalcanzara Mollega Raza 18 San Felipe San Diego ¿quién te atarizcará? Pequeña Sonidera Loquillo Canalito Fantasma Leo Mañín Lloyd Juanito Cervo Valo Choche Morro William Huichito Niños del Corazón de Ángel fue el último Roger Morro William STC San Palmero San Bartó Los Cotillanes Iván Sensación Traviesa Femosa Verenay Somos Rojos Pequeños Juniors La banda más famosa Slava Norte 45 John Spider Carlos Payasos De Grisal Crucito Alex ¿Dónde estarás? ¿Y con quién? Siquiera que deje el refrigerador lleno Saben que ese hombre soy yo Diano Te amo Juanito Amor Guarnaba La banda C4 Cholas Mexicanas Moros Omar Miria Bambi Manía Chava Gama Amo Productions ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará la mujer? ¿Y dónde está? Niños del corazón de Angal William Roy Kevin ¿Quién estará? Van Daman Forever La Peluchina Bodoque ¿Quién me estará? Morros Sonideros Dali Mi princesa hermosa Gaby Cristalito Pequeño Escuir Bandioneros Del Depango Moros 166 Áirelo 30 de abril Nos vemos en Puebla En nuestro 32 aniversario Cabachos Locos Luisito Samuel Giovanna Isos Allison Pequeño Van Daman Marcos Chavitos De la Cuatro Zapa ¡Órale! Raza 18 Crisalitos Borrachitos Gracias jóvenes Buenas noches El Inalcanzable Fantasma Panchos Locos Sesichones Nos vemos 8 8 8 De abril Isla Guadal Que del cielo Bajabas Vámonos Hasta el escenario Tenemos Listo el disco En la carpa roja Vámonos Vámonos Hasta el escenario Gracias Buenas noches Buenos días Ventajos D .